Gracias, señor presidente. Gracias por estar aquí, señor Romero de Tejada. Yo le voy a hacer, me he preparado nueve preguntas, a ver si conseguimos que de las nueve podamos tener alguna respuesta, porque está usted siendo muy parco, yo creo, en sus explicaciones. A ver si estoy claro y le facilito la contestación. Acaba de decir usted ahora mismo que todo el mundo es igual ante la ley, dice usted, al menos en la fiscalía. Bueno, pues yo a cuenta de eso le quisiera preguntar por su opinión respecto a los aforamientos ante los tribunales superiores de justicia. Como usted sabe, el artículo 334 de la Ley Orgánica del Poder Judicial establece que los magistrados del Tribunal Superior de Justicia se nombrarán por el Consejo General del Poder Judicial a propuesta de una terna que eleva el parlamento de cada una de las comidas autónomas. Y esto ha motivado, por ejemplo, que gracias... Bueno, esto pudo haber motivado, esto no sabemos si lo ha motivado o no, pero el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Valencia fue clave para el archivo de la causa contra CAMPS en el caso Gürtel. En Andalucía, unos consejeros imputados por el asunto de los Eres votaron a favor del nombramiento en el Parlamento andaluz de alguno de los magistrados del Tribunal Superior de Justicia que han de decidir sobre su asunto. Y aquí en Cataluña tenemos querellados al señor Artur Mas, la señora Irene Rigao y la vicepresidenta Ortega. Y yo tengo aquí una noticia. Artur Mas comparte mesa con el fiscal jefe que firmó la querella contra él y también contra el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Miguel Ángel Jiménez Jubero. Yo le quería preguntar lo primero, si esta cercanía en los nombramientos, tanto desde el Consejo General del Poder Judicial y las cuotas políticas como la directamente designación por parte de los parlamentos, si usted cree que en determinados casos, en los de los aforados, hacen igual la justicia para todos y si cualquier imputado de estos de los hurtos de las carteras a los que usted se refería hace un momento cenan con el presidente del Tribunal Superior de Justicia y altos miembros de la Fiscalía. En segundo lugar, le quería preguntar si, además de estas influencias, que son directamente en los nombramientos políticos, si usted ha detectado aquí en Cataluña que por parte de la Consejería del Interior se haga algún tipo de uso de la policía para recabar datos contra personas significadas, tanto en Judicatura como en Fiscalía, solo para tenerlos, digamos, como un arma, una posible arma contra ellos. Si usted sabe o le consta que haya habido algún tipo de actuación de esta forma, al margen por parte de la Consejería del Interior. En tercer lugar, los casos de corrupción en Cataluña y en el resto de España. En los Eres, el caso de los Eres, hay gente en prisión. En el caso Gürtel hay gente en prisión. En los casos de corrupción política de Cataluña, a mí no me consta que haya gente en prisión. Yo le pregunto si la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia, en la petición de adopción de medidas cautelares, tiene los mismos criterios que en el resto del Estado. ¿Y cómo explica usted si es que hay menor entidad en los casos de corrupción detectados en Cataluña o son de menor entidad y, por tanto, no hay prisiones? ¿O cuál es la razón, a su juicio, de que esto aquí en Cataluña no ocurra? Muy breve. La oficina antifraude. Juzgue usted, por favor, o denos una opinión acerca de su utilidad. Aquí compareció una señora que dijo que había llevado abundante documentación a la oficina antifraude, una señora relacionada con todos estos trasiegos de dinero de la familia Pujol. Ella dijo que había ido antifraude, que la trataron muy bien, pero que no se hacía nada. Y, verdaderamente, los resultados de la oficina antifraude, al menos a este grupo parlamentario, nos parecen muy, muy poco satisfactorios. Quería saber la opinión del fiscal jefe de Cataluña. Tema malversación de caudales públicos. ¿Considera usted que la malversación de caudales públicos está incluida en el apartado de corrupción política cuando las efectúan miembros de cargos políticos o funcionarios de cargos políticos? Lo digo porque, si considera usted que la querella del 9N, que incluye el tema de malversación de caudales públicos, si usted considera que estaría encuadrado en el ámbito de la corrupción política para ustedes, los fiscales del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Sexta, caso Banca Catalana. Usted, en los años 80, según tengo entendido, se pronunció a favor de que la querella prosperase, por tanto, al lado del señor Villarejo. El señor Villarejo ha comparecido en esta misma comisión y nos ha explicado que recibieron órdenes del fiscal general del Estado de aquella época de no perseguir, de no continuar persiguiendo al señor Jordi Pujol. ¿Le consta a usted este aspecto? Séptimo, ¿usted considera que en Cataluña vivimos o hemos vivido en un oasis que ha habido una corrupción más o menos generalizada que no ha llegado a trascender o su opinión sobre este caso se la reserva como fiscal o considera que puede decirnos algo sobre ello? Octava, penúltima pregunta. La legalidad, usted dice, la fiscalía se rige por criterios de legalidad e imparcialidad. Y yo le pregunto, ¿eso cómo se conjuga con el tema de que se decida por consenso entre los fiscales de Cataluña, según han dicho en los medios, la admisión de la querella del 9 de noviembre, la interposición de la querella por los hechos del 9 de noviembre contra el presidente Artur Mas y otras dos personas, según trascendió a los medios, hubo una especie de consenso en principio entre los fiscales del Tribunal Superior en que no existían méritos para realizar tal querella, cosa que luego fue rebatida por parte de su superior, el fiscal general del Estado, y entonces ustedes interpusieron la querella. Yo le digo, ¿cómo se concilian los intereses de legalidad e imparcialidad con el debate de que en el Tribunal Superior de Justicia se considere que no hay delito? Yo le pregunto también, ¿la cercanía con los hechos, la cercanía con el poder en un sitio pequeño influye en las personas? ¿Usted cree que puede influir? Y por último, novena pregunta, que ya me toca el tiempo. Si usted cree que la cuestión de la imputación, sabe usted que hay muchísimo debate con si los imputados deben o no figurar en las listas, etcétera. Yo le pido a usted una valoración jurídica sobre la cuestión de la imputación en contracargos políticos. ¿Cree usted que hoy día se está adelantando el juicio o se adelanta el reproche penal contra los imputados? Ha dado usted unas cifras de los asuntos incoados por la fiscalía. No sabemos cuántos se llegan a incoar y cuántos al final sí que terminan en condena de todos aquellos que se inician. Y entonces yo quería saber su opinión, si existe una discordancia entre lo que el derecho prevé y lo que actualmente la sociedad está demandando, que es que los imputados no vayan en listas. Gracias. Bueno, también muchas gracias. En primer lugar, me gustaría, me deja que le interpele yo un momento. Cuando pone esa foto mía con el presidente de la audiencia, ¿dónde era? Artur Marx comparte mesa con el fiscal jefe que firmó la querella contra él. Noticia del 1 del 12 del 2014. ¿Y dónde era? Diario ABC. ¿Y dónde era? El calendario institucional es a veces caprichoso. Han coincidido durante un acto oficial y en una misma mesa el presidente de la Generalitat que firmó la querella. El discurso del tono soberanista del presidente Cautalán ha sido recibido con impasibilidad. ¿Qué? No dicen... No dicen... No, no, no. No, no. Gracias.